El Dr. Luis Font Aponte cuenta con experiencia en endocrinología pediátrica. Trabajamos desde desórdenes de la tiroide, crecimiento y desarrollo sexual, diabetes, desórdenes de las glándulas adrenales, desórdenes en el metabolismo de calcio y neuroendocrino en la población pediátrica. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y plan de reforma. Estamos localizados en la Torre Médica San Jorge, número 258, Suite 206, San Juan, con teléfono 787-999-9450.